Hola a todos y bienvenidos a Mutaciones del Fantasma, este canal en el que cuando la vida nos lo permite hablamos de cine, de ciudad, de política y de qué pasará el día en que las papeleras de la calle se vuelvan tan inteligentes que decidan rebelarse contra nosotros por tantos años de abuso. Como veis, esta vez nos hemos venido a grabar a un set un poco distinto de lo habitual. En primer lugar, porque bueno, siempre está bien cambiar de aires y en segundo lugar, porque precisamente en este séptimo capítulo de lo que vamos a hablar es del cambio que necesariamente conlleva el paso del tiempo. De las múltiples maneras en que a lo largo de la historia hemos imaginado cómo sería nuestra vida en las ciudades del mañana. Algo que depende en gran medida de cómo en cada momento entendemos el aquí y el ahora de nuestra vida en la ciudad. Pero venid, venid conmigo, que nos vamos de viaje. Ciudad y futuro son dos palabras que van de la mano, como el pan y el tomate, o la vida adulta y las facturas y la psicoterapia. Son ideas complementarias que desde los primeros poblados han ido de la mano. En el mismo hecho de construir un entorno habitable, ya tenemos una idea de progreso. Un grupo humano que se proyecta hacia adelante en el tiempo como portador de una manera de vivir que quiere preservar. Como decía Marshall Berman, una ciudad es un intento de conseguir una especie de inmortalidad colectiva. Pero es que además nos encanta imaginarnos lo que vendrá. En parte porque nuestro miedo ancestral a lo desconocido nos lleva una y otra vez a intentar ver más allá de nuestras narices. De ahí el oráculo, los buhoneros, las brujas, el tarot y Sandro Rey. En parte porque las miserias del presente nos han llamado siempre a mejorar. Los primeros grandes asentamientos poco tenían que ver con la idea que tenemos ahora de ciudad, pero ya funcionaban en ellos los mecanismos de la creatividad futurista. Por eso la ciudad es también la sopa primigenia de los grandes saltos tecnológicos de la humanidad, desde el alcantarillado de la antigua Roma hasta la máquina de vapor del Londres de Jack el Destripador. El caso es que una vez muerta y enterrada la Edad Media, el poder innovador de burgueses, artesanos, comerciantes y de los primeros protoestados nación, se encargarán de ir convirtiendo poco a poco la ciudad en el lugar de las revoluciones. Los protestantes ortodoxos la llamaban Babilonia y la veían como la cuna del pecado, pero en ese aparente caos de formas de vida, procedencias y culturas se gestaron los cambios radicales que irían alterando la fisonomía de las ciudades medievales herederas de otro mundo y al mismo tiempo darían pie a los imaginarios de la ciudad moderna, que más o menos situaríamos en la segunda mitad del siglo XIX y que es aquella que sí que podemos ya identificar con la ciudad que pisamos e imaginamos hoy. De ese mundo industrial con sus complejos imaginarios asociados, que por supuesto ya estaban ahí y que encontraban sus propias maneras de llegar al gran público, surgieron dos elementos que para este canal precisamente son fundamentales y que lanzarían la imaginación futurista mucho más lejos, mucho más rápido y lo que es mejor de todo, complejizándola, problematizándola y haciéndola más rica, añadiendole capas y sabrosura. Uno, los grandes movimientos de insurgencia política y revuelta urbana y dos, la invención de la imagen registrada que con los años daría pie a la invención de nuestro sagrado cinematógrafo. Por un lado, la historia de los grandes progresos tecnológicos y el poderío de la metrópolis es también la de una creciente masa de desposeídos que se vieron privados de sus medios de subsistencia primero y obligados a trasladarse a las grandes ciudades si querían comerse un colín después. Por otro, en 1826, Nicephort Niepce se apunta al tanto de hacer la primera fotografía de la historia. 69 años después, los hermanos Lumière inventan la máquina de hacer cine. Hablar del nacimiento de un nuevo mundo no es exagerado. Por primera vez, la vista puede llegar mucho más allá de lo que el ojo alcanza y además dar cuerpo a una imaginación urbana que en ese momento está a un fire. Ya en 1902, Georges Méliès daba vida a las aventuras fantásticas y los viajes lunares de Jules Verne, icono de un momento histórico que tanto desde la burguesía capitalista como desde los movimientos libertarios todavía miraba el futuro con asombro y maravilla. Esta sensación de que el progreso tecnológico podría dar forma a una nueva ciudad, pensada para un nuevo hombre, sobrevivirá mutando incluso a una guerra mundial. En medio de una Europa destrozada que necesita cobijar grandes masas de población y unos Estados Unidos en velocidad de crucero contra el neoclasicismo, los grandes arquitectos del movimiento moderno sustituyen la fantasía de la época pasada por un racionalismo radical que imagina grandes urbes y quiere hacer tabula rasa con todo lo conocido. Proyectos visionarios que, pese a contar con el apoyo de estados e inversores, muchas veces resultaron difíciles o imposibles de llevar a la práctica o solo existieron en parte, y a día de hoy han sido cuestionados desde distintas perspectivas. Desde entonces ha llovido la tira. Tanto el siglo XX como los primeros años de este siglo XXI han tenido sus buenas dosis de oscuridad, hasta el punto de llevar a que nos cuestionemos la misma idea de progreso histórico e incluso nuestra posibilidad de supervivencia como especie. Prueba de esta oscuridad es que las ficciones distópicas, estas que imaginan al ser humano como un simple engranaje dentro de una gran maquinaria totalitaria, nos llevan acompañando desde buen principio. Pero además de eso, con los años, yo creo que nos ha pasado algo todavía más grave y más perverso, y es que nos hemos ido diluyendo poco a poco. Nuestra imaginación futurista ha ido desvaneciéndose. De alguna manera, el futuro nos ha dejado tirados, o nosotros hemos dejado tirados al futuro. En cualquier caso, nos hemos quedado sin capacidad para manejar esa idea fundamental que en algunos momentos de la historia fue el mismo motor del progreso y de la vida de miles. Ahora mismo, sin embargo, caminamos en círculos y dando tumbos. Y el panorama, la verdad, no parece muy alentador. Pero esto, como siempre, las películas lo van a explicar mucho mejor que yo. Las mejores ficciones del futuro, o al menos las más punzantes que han llegado a la pantalla en los últimos años, se parecen siempre sospechosamente a nuestro presente. Hasta un punto que asusta. Si uno piensa, por ejemplo, en Black Mirror, en Código 46, o en Children of Men, no recordará demasiadas cosas que tengan directamente que ver con anteriores representaciones del canon futurista. Da igual que estemos en 2027 o en un momento indeterminado. Lo que vemos en estas obras son más bien reflejos distorsionados de un mundo que parece detenido sobre sí mismo, en un perpetuo día de la marmota. El nuestro. Las ciudades y paisajes que vemos en estos casos son casi los mismos que conocemos, pero no del todo. Lugares en los que colisionan diferentes capas de la historia, lo hipermoderno y high-tech, con lo analógico e incluso antiguo. Donde vive o malvive una amalgama decadente, segregada y oprimida de etnias y clases sociales. En los tres ejemplos que citamos, la sociedad convive bajo la presión constante de ciertas violencias, sea la burocracia, las brechas de clase, el control militar o la presencia hostigadora de la tecnología y el panóptico digital. Y en los tres ejemplos, los personajes se mueven por entornos en los que el progreso parece haber llegado a un punto de atrofia y los afectos y pasiones son mirados con lupa. Si Código 46 nos habla de un futuro en el que ciertos tipos de amor están proscritos genéticamente y existen dos tipos de ciudadanos y Black Mirror en algunos episodios nos muestra hasta qué punto la máquina puede convertir nuestra vida en puro espectáculo, Children of Men va más allá y muestra un Londres gris y militarizado repleto de señales del apocalipsis que está a punto de llegar, donde la diversidad es aniquilada y la infertilidad una plaga. No nacen más niños. La ausencia de futuro se vuelve literal. Estas ciudades parecen cansadas, igual que lo parecen nuestras propias ciudades. Deudoras directas de la resaca de todas las resacas en el ámbito de la imaginación urbana. El ciberpunk. Un universo tenebroso plagado de tecnología arcana y deudor de la novela negra al que dieron forma en los años 80 autores como William Gibson o Bruce Sterling y que irrumpirían el imaginario popular sobre todo a partir del exitazo de Blade Runner. El ciberpunk no fue distópico en el sentido crítico que lo fueron las primeras fantasías orwellianas, aunque sí contestaba aquellas maravillas de acero y cristal que vimos en las películas y en los cómics del Reagan Gothic. Esa estética de trajes plateados y coches voladores que floreció en los años de la incipiente carrera espacial. Un imaginario que caló hondo en la cultura popular en una época en la que todavía, incluso después de una segunda guerra mundial, el universo parecía al alcance de los dedos. Aunque fuera solo a base de meter el turbo en aquello que parece que más nos gusta. Consumir como animales, dedicarnos al placer descerebrado y reproducirnos como conejos, como hacían los Jetsons o los Jovencitos Hermosos de Logan's Run. Tras una época de desfase contracultural, llegaron los autores del ciberpunk contestando a esto con resignación y fascinados por tecnologías que parecían al tiempo visionarias y antiquísimas. El retrato de una sociedad futura del todos contra todos que ha forzado los límites sociales y ambientales y en el que las corporaciones han tomado el poder que alguna vez ocuparon los estados. Sus autores demostraron una brutal capacidad para anticipar estas cuestiones así como las identidades múltiples de la vida digital, nuestra obsesión con las celebrities o uno de los puntos clave de nuestra existencia actual que ya hemos visto en ejemplos anteriores. Una ciudad y un modo de vida hecho de fragmentos de historia y pedazos culturales puestos de cualquier manera unos sobre los otros, en modo lasaña y en los que es difícil mirar hacia adelante. Las ciudades del ciberpunk imaginaron no tanto el futuro, sino cómo sería vivir al final de la historia. Y no es casual que surgieran y se popularizaran solo unos años antes de que David Hasselhoff se paseara por la puerta de Brandenburgo cantando aquello tan irónico de Looking for Freedom. Como el nacimiento del cine, ese momento a la vez sublime y de un kitsch que tira de espaldas marcó un antes y un después en nuestra manera de entender el mundo. En 1992 Francis Fukuyama nos diría que efectivamente la historia se había acabado y lo que vendría a continuación sería un mundo en el que los grandes poderes fácticos se lanzaron a la conquista de la realidad a convencernos de que las revoluciones eran cosa del pasado y de que, como decía aquel personaje de Star Trek, toda resistencia es fútil. Hoy, 25 años después, nos encontramos viviendo en esa realidad globalizada en la que el progreso histórico parece abolido. La socialdemocracia del capital financiero domina nuestras ciudades y, lo que es peor, nuestra cosmovisión. Nos cuesta horrores imaginar nuevas formas de vivir fuera de la lógica del mundo máquina. Sobre todo porque nos han robado las palabras y los mecanismos para señalar nuestra herida, mirarla, cuidarla. Porque décadas de planificación urbana dirigista nos han ido robando conocimiento sobre lo que nos rodea. Porque la asfixia de los medios nos dice que lo que mola y lo que importa es que las ciudades crezcan y compitan y se hagan smart. Y así de paso, nuestros amos puedan controlarnos mejor. Y en nombre de la seguridad, acabemos viviendo todos en el Washington de Minority Report. No sé vosotros, pero yo en esa peli a Tom Cruise lo veo bastante jodido. ¿Qué es esto que llamo yo? Pero, ¿y si esa sensación que tengo no fuera, en realidad, sino otra ficción? Algo en lo que me han hecho creer. ¿Y si nos estuviéramos perdiendo parte del paisaje o de algo más grande, de una imagen más grande que no acabamos de ver porque estamos distraídos, mirando a todos los lugares equivocados y dejándonos cosas importantes por el camino? Más allá del ruido de los medios, aquí y allá van brotando maneras distintas de encarar esta vida extraña que nos ha tocado vivir. Visiones del mundo y visiones del progreso que niegan nociones que durante décadas han sido prácticamente incuestionables. El individualismo, la socialdemocracia de pega, la obsesión por el crecimiento constante o el espectáculo mismo en el que se ha convertido nuestro día a día. Y plantean nuevas narrativas para un futuro mejor, un futuro distinto. Narrativas que se están escribiendo en el momento en el que estoy hablando con vosotros. Si ya ha pasado significa que puede volver a pasar, que de hecho está pasando. Y es que como dijo mi querido William Gibson, el futuro ya está aquí, es solo que no está muy bien repartido.